¿Qué es el jefe de bancada? A favor, porque la gente no solo está en su derecho, está en su deber de opinar y que se le dé participación a través de un plebiscito para que pueda decidir qué va a pasar con el pueblo mismo. Bueno, mire, cuando se habla de una reglamentación, se reglamenta una ley. Eso todavía no es ley, entonces no se puede reglamentar. Yo no soy abogado y eso yo lo he entendido muy bien. Por favor, si los abogados piensan que estoy equivocada, por favor, aclárenme que lo que se reglamentan son las leyes. Ahora, bien, eso podría decirse sí, ¿por qué no? Pero el espíritu de esto es que la gente participe y decida si quieren que haya reelección. Y si hay reelección, como la quieren, continua, alterna, indefinida, lo que el pueblo decida.